El reproche de Mila Ximénez a Rocío Carrasco por su desplante a Rocío Flores antes de Superviviente 2020. Mila Ximénez se dirige a Rocío Carrasco en su blog para recordar su pasado con ella y hablar del conflicto de su hija Rocío Flores ahora que se embarca en Superviviente 2020. En esta ocasión es Mila Ximénez la que trata de interceder en el conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. La colaboradora de Sálvame ha mantenido una estrecha relación incluso con la hija de Rocío Jurado en el pasado y así lo han demostrado alguna vez públicamente. Sin embargo, la unión que estableció con Antonio David Flores en la casa de GHB7 hizo pensar que sería un motivo para tambalear esa buena relación. De momento eso es una incógnita. Lo que sí se sabe, por boca de la propia Mila, es que estuvo muy presente durante la infancia de Rocío Carrasco. Tal y como cuenta en su blog en lecturas, le vio crecer. Y es que la relación entonces entre Pedro Carrasco, su padre, y el marido de la periodista era muy cómplice. Creciste con algunas ausencias por trabajo de tu madre, pero te quedabas al cuidado de un padre vigilante y de un entorno que te facilitaba la vida para compensar esas ausencias. Comienza. Con ese arranque, Mila Ximénez se encamina a abordar esa inexistente relación materno-filial. Pero tuviste a tu madre pendiente, dándote abrazos cuando los revolvías y, desde luego, aceptando cualquier situación en la que ponías, aunque no estuviera de acuerdo y le produjera preocupación. Prosigue. Así, la tertuliana recoge en su entrada ese momento en el que Rocío Flores rompe a llorar en el aeropuerto de Barajas antes de embarcar rumbo a Honduras. Y le lanza una contundente pregunta. ¿Qué sentiste? Tal vez, solo tal vez, vistes la soledad de una niña que echa de menos esos abrazos que tú necesitabas cuando era tu madre la que se ausentaba. Le reprocha. No sé realmente qué sucedió para que hayas decidido tomar esta distancia, pero si miro hacia atrás y veo a esa niña que conocí, estoy segura de que tienes el corazón hecho añicos por el dolor. Continúa Mila en su carta. Además, la tertuliana afirma sentir curiosidad por si Rocío Carrasco sintonizará el televisor para ver a su hija en situaciones de precariedad en Superviviente 2020. No paro de preguntarme dónde estarás tú. Solo te pediría un recuerdo limpio de reproches y que vuelvas a tu infancia y a como añabas la distancia con tu madre. Le advierte. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.